Conquistando Sudamérica, Chile, Bolivia, Argentina, aquí está, Tido, Tentura Hay que rincón, sobrecito, hay que rincón, sobrecito, chicas, chicas, ese grito Vamos, chicas, donde está Vicente Teodosio, último cariño, arriba, chicas Hay que estar las moquehuanas, más moquehuanas, que hay que estar con la niña por acá Mira, Willy, hay una chilena gozando, zapateando, que lindo Allá, eso, levanta la bolola, la bolola, ja, 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 ja Levanten los barritos arriba todas las dos caritas Una voltecita sensual Una voltecita sensual Una voltecita sensual Contigo, tío Ventura Claro que así, adiós ahí Me amenazas con marcharte, me amenazas con regalme Tú estás, tú estás, 21 más Me amenazas con marcharte, me amenazas con regalme Tú estás, tú estás, 21 más Si tú quedas para marcharte, te puedo hacer yo Si tú quedas de guiarte, te salvo ¡Qué bonito, qué bonito! Si tú quedas de guiarte, te puedo hacer yo ¡Cherena, chanera! Si tú quedas de guiarte, te salvo ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Me amenazas con marcharte, me amenazas con dejarme Pues ya, pues ya, de una vez Me amenazas con marcharte, me amenazas con dejarme Pues ya, pues vende de una vez Si tú quieres marcharte, que pueda ser yo Si tú quieres dejarte, que pueda ser yo Si tú quieres marcharte, que pueda ser yo Si tú quieres dejarte, que pueda ser yo Si tú quieres marcharte, que pueda ser yo Si tú quieres marcharte, que pueda ser yo Si te vas, nunca te arrepiento Si te vas, no quiero verte llorar Si te vas, nunca te arrepiento Si te vas, no quiero verte llorar Si te vas, no quiero verte llorar Si te vas, si te vas, nunca te arrepiento Si te vas, no quiero verte llorar 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 Arriba la suertecita hermano El que es rico, el que es rico El que es rico, suavecito Suavecito El que es rico, suavecito El que le va a dar Seguido Arriba la botellita Arriba la botellita La solterita